Dar a conocer los alcances de la nueva ley de televisión digital fue el objetivo de la charla que el abogado del Consejo Nacional de Televisión, Felipe Ahumada, entregó a productores y realizadores locales. El encuentro se realizó en la Casa de la Cultura y los asistentes pudieron evacuar las dudas respecto a la puesta en vigencia de la ley promulgada en mayo pasado. Las preguntas atendían básicamente a cómo se iba a plasmar lo que habíamos conversado, que es la nueva regulación en televisión digital en la operatividad práctica, yo creo. Y las dudas o las confusiones venían dadas por más bien estos aspectos técnicos, de qué manera van a influir en la regulación del permiso de la concesión, cómo se va a desarrollar la industria de la televisión y qué opciones van a tener reales los nuevos actores que quieran sumarse a la televisión digital. Un encuentro que el especialista consideró muy positivo. Superó mis expectativas, no solamente en cantidad de público, sino también en la participación y el interés que mostraron los asistentes. Me voy bastante contento. Por su parte, los asistentes quedaron conforme con las explicaciones y esperan que la entrada a la era digital en la televisión abierta permite el ingreso de nuevos actores. Es muy oportuna, muy pertinente. Ya la nueva ley de televisión ya está vigente, ya fue promulgada. Se vienen cambios que esperamos sean profundos en materia de contenidos. En el caso personal, aclarar algunas dudas o reafirmar algunas cosas que ya había estado estudiando, leyendo y formándome. Y me parece bien que ya estemos avanzando y que estemos a paso de que se haga este apagón digital y podamos entrar, digamos, todos tener la oportunidad de tener televisión digital en nuestras casas. Quizás una de las incorporaciones más celebradas de la nueva ley es el aumento en la programación cultural a la que estarán obligados los canales, poniéndose a tono con una población más atenta a contenidos de mayor calidad. A veces sí es un poco que la gente no gusta de lo cultural o no le interesa mayormente, pero creo que en este aspecto el público está esperando. Una transformación en la calidad de la imagen y sonido que ya podemos ver gratuitamente en los hogares de muchas partes del país, incluido Iquique y Alto Hospicio. Tema en que los realizadores y productores locales no se quieren quedar por fuera. ¡Gracias!